Hola, buenas tardes compañeros, mi nombre es Luisa Amari, estudiante de la Facultad de Medicina y hoy les vengo a presentar el fármaco floxetina. Bueno, ¿qué es la floxetina? Es un antidepresivo derivado de la fenilpropalamina de administración oral que no está químicamente relacionado con antidepresivos tricíclicos. El mecanismo de acción es que actúa inhibiendo de forma selectiva la recaptación de serotonina por parte de la membrana presináptica neuronal, potenciando la transmisión serotoninérgica en el sistema nervioso central. También tiene como acción anticoninérgica y sedante leve. Es de vida media larga, de 4 a 6 días, siendo aún mayor la del metabolito activo. Bueno, las aplicaciones clínicas. Dentro de ellas será para personas que tienen depresión mayor, episodios depresivos moderados o graves en niños mayores de 8 años y adolescentes que no responden a la psicoterapia. También a las personas que sufren bulimia nerviosa moderada grave y trastorno obsesivo compulsivo. La farmacocinética. Bueno, la farmacocinéptica tiene una absorción rápida, obteniendo la concentración máxima a las 6 a 8 horas, dosis única oral de 40 miligramos. El grado de unión a la proteína plasmática es del 94%. Se distribuye ampliamente, el valor de disponibilidad es de 20 a 40 litros sobre kilogramos y las concentraciones de equilibrio se obtienen a las 4 a 5 semanas. El metabolismo es hepático y es de primer paso y es metabolizado por el hígado ampliamente por la isoenzima CYP2D6, dando lugar al metabolito activo norfloxetina, reacción de desmetilación. Y su eliminación mayormente es mayor al 60% por orina en forma metabolizada, del 2 al 5% en forma inalterada. Su semivida de eliminación de la fluoxetina es de 4 a 6 días y de la norfloxetina es de 4 a 16 días. Dentro de los efectos adversos de la fluoxetina es, dentro de los digestivos es náuseas, vómito, diarrea, dispepsia, generalmente transitorios, sequedad de boca y efectos anticolinérgicos. Del sistema nervioso central es la cefalea, mareos, ansiedad, insomnio, transitorios. De los sexuales es la disfunción eréctil y anorgasmia y de los cutáneos es la sudoración, raíz cutáneo, urticaria o vasculitis. Cuando llega a la urticaria se suspende el medicamento o las dosis son disminuidas. Dentro de otros efectos adversos es la pérdida de peso, alopecia, trastornos de la acomodación ocular y la hiponatremia. Bueno, en el embarazo es de categoría C de la FDA, ya que no hay estudios adecuados y bien controlados en humanos. No obstante, se ha registrado casos aislados de malformaciones congénitas y abortos espontáneos con el uso de este fármaco. De la lactancia, la fluoxetina se excreta con la leche materna. Concentraciones de fluoxetina y norfluoxetina del 20 al 30% de las plasmáticas maternas. No se ha registrado efectos adversos en recién nacidos. Y bueno compañeros, espero que esto haya sido de esa ayuda. Nos vemos pronto. Bye!